Te recuerdo en la mañana muy temprano al despertar Cuando un café me sabe amargo y se me ha quemado el pan Prepararme el desayuno, eso nunca yo aprendí Es por eso y tantas cosas que yo siempre pienso Te recuerdo cuando salgo de la casa a trabajar Cuando tocan en la radio la canción sentimental Te recuerdo por las tardes a la hora de almorzar Cuando tu plato es predilecto, alguien lo quiere ordenar Te recuerdo cuando escucho el teléfono sonar Porque pienso que eres tú y que quieres regresar Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Necesito que regreses junto a mí Ya no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Te suplico que regreses junto a mí Ya no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Te recuerdo cuando salgo con mis amigos por ahí Cuando paso por el sitio donde yo te conocí Cuando siento ese perfume que me hace enloquecer Cuando alguien me pregunta que si no te he vuelto a ver Te recuerdo cuando beso otras bocas sin querer Te recuerdo cuando le hago el amor a otra mujer Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Ya no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Te suplico que regreses junto a mí Ya no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Te suplico que regreses junto a mí Ya no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Vuelve a mí, ya no sé qué voy a hacer si me falta tu querer Vuelve a mí, ya no soy ni la mitad de lo que fui Ya no soy ni la mitad de lo que fui Ya no sé qué voy a hacer si me falta tu querer